Bienvenidos a Sesgo Radio en el 77.7 de tu dial. Hoy traemos un montón de buenos contenidos asépticos, auténticos remedios para el mal de alturas del abismo que se abre ante vosotros. Anestesia para vuestras conciencias. Si te quedas durante los próximos 60 minutos, te evitaremos pensar y discernir. ¡Quieto todo el mundo! ¡Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Calla! ¡Pero esto es una tentada de libertad de expresión! ¡Esto es un ultraje! ¡Ah! ¡Qué te cae ahí! ¡Vaya por el tónico de sonido! Ok, bien. Esta misión ha sido tomada por la horda birromaníaca. Se acabaron las tonterías. Basta ya de soltar vuestra mierda al aire. Ahora solo se soltará nuestra mierda. Empezamos con un poco de buena música. ¡Dale! ¡Hasta ahí! Y ya está.